¡Buenas noches, Cachi! ¡Buenas noches, Salamanca! ¡Dónde está la hinchada más fiestera! ¡Arriba! ¡Y los solteros hacemos palmas! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Opa! ¡Subile la banda! ¡Subile la banda! ¡Las palmas, los solteros! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Bombo, bombo! ¡Porque sigue acá el escenario de la Salamanca! ¡El artista romántico! ¡Con ustedes! ¡A partir de finales! ¡Siga el sueño! ¡Del señor Willy! ¡Willy! ¡Campero! ¡Y las palmas, arriba, Salamanca! ¡Las palmas, arriba, 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 arriba! ¡A dónde está la hinchada más fiestera de la Salamanca, Cachi! ¡Y los solteros con las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y los solteros con las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Soy soltero! ¡No se escuchan cómo! ¡Soy soltero! ¡Y arrancamos con esto! ¡Que se le dice dale, Nacho! ¡Pam, pam, pam! ¡Las palmas, arriba! ¡Y el grito de las mujeres! ¡Las palmas, arriba, arriba! ¡Buenas noches! ¡Todo, todo! ¡Vamos a arrancar! ¡Las palmas, arriba, 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 arriba! ¡Las palmas, arriba, 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 arriba! ¡Qué poco queda de nuestro amor! Apenas queda nada, apenas mil palabras ¡Arriba, todos! ¡Qué poco queda de nuestro amor! ¡Y que hace estallar! ¡La noche fría y larga! ¡Y la noche que no acaba! ¡Y solo! ¡Eso queda! ¡Canta, cancha y bien fuerte! ¡Y solo! ¡Cómo! ¡Todos, todos, todos! ¡Se aleja! ¡Y frente a frente! Pues ya no queda nada de qué hablar ¡Y nada! ¡Y con las palmas, arriba! ¡Ey! 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 ¡A dónde carajo está el soltero! ¡Ey! ¡Soy soltero! ¡Y hago lo que quiero! ¡Soy soltero! ¡Parejote! ¡Vamos, secretar! ¡Las palmas, arriba! ¡Que venga! ¡Las palmas, arriba! ¡Que venga, bien arriba! Buenas noches a todas las familias que han venido esta noche a compartir el desentierro de Canadábar aquí en La Salamanca ¿Cómo están todos? Y esto suena y dice ¡Va! ¡Fueres a casi! ¡Las palmas! ¡Ey! 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 ¡Van a ver que todos y todos y la gente en el mundo! ¡Van a dormir a la zona! Y me quede bebiendo con los miedos de mi alma esto de mi herida me dio su palabra de que aquí no pasa nada que rompí las cadenas perdonando a mis culpas perdonando a mis culpas para convivir con ellas peiné a la depresión peiné a la depresión ¡Ey! ¡Van a la depresión que me hubiera sufrido Coin Sirужas for Youtube! ¡Van a dar de los miedos! Esa fue mi promesa, las palmas arriba ¡Que venga! ¡Ey! 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 ¡Esto es una fiesta, Salmano! Levantando la mano bien arriba a los enamorados Que levanten la mano bien arriba a la gente que ha venido a Carnavaler esta noche Y esto suena y dice Para todos, Cachi ¡Vuelve! ¡Winnie! ¡Campero! Y que solamente lo que está despiente esta noche Levanten la mano arriba, 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 arriba ¡Canta Cachi con Winnie Campero! ¡Vamos! Yo, yo no conocía La verdad, la verdad, mágica sensación Hoy, sé que te amo ¡Vamos! 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 ¿Dónde está la hinchada más fiestera esta noche? A ver que levanten la mano bien arriba Las palmas arriba que venga Las palmas arriba que venga Y esto suena y dice ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¡Clásicos! Y ahora sí llegó el momento de escuchar El grito de las mujeres virgen ¿Sabes que mi amor solo pienso en ti? Eres la única en mi corazón Y es que no puedo dejar de amarte ¿Sabes si entiendes? ¡Un tres! Usa el que te trate bien Y no seas una mala vibra amor ¡Un dos! Por mientras quiero acariciarte ¡Eh! Por mientras voy a enamorar Las palmas arriba que venga ¡Eh! 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 Soy soltero Para el sentimiento juvenil Los amigos ahí Soy soltero Seguimos Quinto suena y dice ¡Eh! 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 Para cantar todos esta noche ¡Canta única! ¡Pero! ¡Eh! Mi gran amor te di ¡Eh! ¡Eh! Y el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré ¡Todos! 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 Un gran amor sentí Muy tiernamente Y tus besos devolví Y muy dulcemente Y te amaré ¡Levantando las manos arriba! Un gran amor Mi amor Ha de pasar A la eternidad Y te amaré ¡Qué, qué, qué, qué! Y las estrellas hoy Les grandecientes Y que guiará mi amor Eternamente Y te amaré ¡No me sirve si no veo La palma de todo su vida! ¡Eh! 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 Para la gente En el fondo Arriba Arriba Báilalo Báilalo Así ¡Cuántas son las mujeres Que se van a llevar A Willy Campero A la casa! Escuchate Neva ¿Te acordás? Dice Uno, dos, tres A la guitarra Uy, dos, tres Que se van a llevar A uno, dos Yo, mi amor, te llevo a la pista En la oscuridad te veo llorar Sé que estás pensando en él, que no te amo No es tan fácil comprender cuando se está herido Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida Sé que nunca bailaré otra vez, como bailé contigo ¡La palma! Y el que no hace palma tiene sueño Y el que no hace palma tiene sueño Seguimos esta noche Las palmas arriba Queremos ver las manos arriba de todos los solteros Canta, cancha, canta, canta Y dice Una noche más en el ritmo Harto de esperar unas señas Y mirando la puerta que abrirás Con tu sexo ardiente sin hablar Canta muy fuerte, cachitos Sobre el techo un gato le canta a su amor Yo veo las fotos de galles ¡Las manos arriba! Pero no sonríes y me abrace amor Pero el tiempo es viejo, ya pasó ¡La palma! ¡Ey! 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 ¡El grito de las mujeres para Willy Cam greatest! ¡Amor, amor, amor! No sé escuchar ¡No! Amor, amor, amor ¿Por qué, por qué, por qué? No supe dar a llorar Tu amor No fui un tonto ¿Y qué? Y te perdí ¿Te acordás? ¡Esplota, esplota, esplota! ¡Vamos sentimientos juveniles! ¡Uno, dos, tres! ¡Las patas arriba que suelen! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Saludos para Noe, San Luis y Bíjaras! Yo no presentí Que en poco tiempo tú quisieras eliminar ¡Ey! Dios lo hizo así Entonces en el problema no voy a llorar ¿Y qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¡Ey! Y que vio de ti Y que tú solo le rompiste ¡Canta, cachín, bien fuerte, dice! Y dejan de ser mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar ¡Más fuerte! ¡Ey, sí! ¡Cuando un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejándolo que yo Guardaba para hacia arriba Y me habían dicho Que el amor era así Y yo no sé por qué No quise escuchar Dios lo hizo así Entonces en el problema No voy a llorar ¡Las palmas arriba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Cómo están todos? ¿Dónde anda la hinchada más fiestera esta noche? Que levanten la mano bien arriba Y esto suena y dice ¡Las palmas arriba que ven! ¡Las palmas, las palmas arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Dónde están los hinchas de River? ¡Y los hinchas de vos! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rochó! Ahora pregunto ¿Se cansaron? ¿La gente de Cachi quiere saltar? ¿Queren saltar? ¿Chasqueño? Saltando, saltando, saltando ¡Es, es, 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 es ¡Tinoco! 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 Yo te digo, no, no vamos nada Que no se echen a patar Y no, no vamos nada Arriba, que no se echen a... ¡Ya estando! ¿Dónde están los que están con el carnaval? ¡Arriba! ¡Sóltame carnaval! ¡Escuchá! Un saludo grande para Noelia Para Noelia Para Estrella Y para su familia Arriba, arriba ¡Hueva, hueva, hueva, hueva! ¿Y dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están los lanzañedres? ¡Bien arriba! ¡Arriba! Saltando, esto dice ¡Eh, hueva, 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 hueva! ¡Eh! ¡Qué no, qué no, qué no! Se arremó la fiesta, se arremó la fiesta Saltando todo ¡Escuchá, escuchá! Arriba, 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 arriba Soltame carnaval Vamos a chupete Las palmas arriba que venga, pa, 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 pa La hinchada más fiestera esta noche, a ver, arriba, arriba, escuchá ¿Acaso porque soy pobre tú no me? ¿Acaso porque soy pobre tú no me? Esto es amor, si no me quieres vivir Esto es amor, si no me quieres, arriba, arriba Mil doce besos que tú me diste, nunca los Aquellos objetos tristes, nunca los voy a negar Esto es amor, si no me quieres vivir Arriba, esto es amor, si no me quieres, las palmas arriba Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás todo lo que has hecho con mi pobre corazón Las palmas arriba, gracias a Dios ¿Cómo suena dice? Y gracias a Dios, soy soltero ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho con mi plaza? ¿Qué les importa si me marcho, si me emborracho? Las palmas arriba Levantando las manos bien arriba Ahora voy a preguntar ¿Dónde está la barra que tiene más aguante esta noche? A ver, cuando arranque esto tiene que explotar el predio Tiene que saltar y hacer A ver, no, quilombo no, sino que hagan la hinchada más fuerte A ver, esto dice Las palmas arriba ¡Hey! 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 Y dale, 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 dale ¿Cómo dice? Y dale, dale, dale La hinchada más fiestera arriba Y dale, 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 dale ¿No se escucha? Saltando, saltando Y dale, 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 dale Estamos filmando arriba Y dale, 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 dale ¿Cómo? ¡Eso! Dale, 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 dale Dale, 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 dale Ahora levantando las manos bien arriba Quiere escuchar El grito de la chica para Tiziano Campero Las palmas arriba 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 ¡Pum! Dime si es verdad Te dijeron que te estás ¿Cómo? Tú no sabes cómo ¡Fuerte! Eso te lo tengo que decir Y cuéntame Tu despedida para mí ¿Cómo? Sabes que te llevo a la luna Y yo no siempre sé ¡¿Cómo dices? Te estaba buscando ¡Más fuerte! Te estaba buscando Por las calles gritando Como una mesa matando ¿Cómo dice? Es que yo sin ti Tú sin mí Dime ¿Quién puede ser feliz? Eso no me gusta ¡Arriba! Eso no me gusta ¡Cállate a la chica! Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime ¿Quién puede ser feliz? Eso no me gusta Eso no El grito de las mujeres Para Tiziano Campero ¡Arriba! 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 Matador, matador ¡Eh! Las palmas de todos Los supernos ¡Arriba! ¡Ey! 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 Soy solidero ¡Diago! ¡Como, como! ¡Soy solidero! ¡Van a cantar todos esta noche! ¡Ey! Escucha Y hoy estoy aquí ¡Ey! ¡No se escucha nada más fuerte! ¡Más fuerte! Y hoy estoy aquí ¡Ey! Y los que están tomando esta noche Que levante la mano bien arriba A ver Los que han venido a desenterrar el carnaval La carpa de la salamanca Que levante la mano bien arriba Les mando un beso grande para Noelia Un beso grande para Estrella Gracias por el locro de las empanadas Impresionante Así quedamos durísimos, mirá Muy rico Y esto dice Porque vos Se nota que no me querés Y yo me... ¡Como! ¡Ay, amor! Está flojo La gente en calle está flojo Está con sueño ¡Se va Willy Campero! Che ¿De a quién arrancaron? A la mañana A ver, a la gente que arrancó a la mañana Que levanten la mano, a ver Mirá si no tiene aguante la gente de Cachi Mirá la gente de Cachi Ven arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba levantando las manos Ven arriba, arriba, arriba Todo Estamos filmando, a ver Estamos filmando Ven arriba Al fondo Van a cantar ustedes solitos Esto dice Porque... ¿Cómo? ¡Ustedes! ¡Vamos Cachi! ¡Todo! ¡Vayamos saltando! ¡Vayamosaltando! ¡Vay! 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 ¡Saltando! ¡Vay! Saltando 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 ¡Vay! 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 En vivo Cachi ¡Gracias! Histor homeowners Las palmas y arriba Los sorbes No ¡Vay! 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 ¡Hey! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trama en pan mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Canta la gente de Cache del Valle Porque Y yo me dedico al alcohol Y se nota que no me quieres Y se nota que ya no hay amor La segunda me está fallando Amor Las palmas arriba que venga la paz Las palmas Soy soltero Soy soltero A ver Ahora voy a preguntar a la hinchada ¿Dónde está la hinchada más fiestera esta noche? Que levante la mano Las palmas Y dale, 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 dale ¿Dónde está la hinchada? Y dale, 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 dale Vamos todos Y esto suena arriba Márchate mi amor Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Gracias, Cache Tú, solo tú Eres mi amor Eres mi sol Así decías Pero mentira No, 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 ya no Quiero de ti Y de tu amor Aléjate Hoy márchate Canta la hinchada Porque tú te vas Y déjame la herida Los caporales Que pronto saldrá Porque tú te vas Más fuerte Márchate de aquí Y déjame en mi soledad Los caporales de Cache A ver Déjame Vivir La gente de Payogasta La gente de Molino La gente de Salta Arriba, arriba Saltado, saltado, saltado Wey, 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 wey Fiesta, fiesta, fiesta Vamos, Chacha Yo te digo Soy soltero Soy soltero Que levanten la mano bien arriba Arriba Los que se van a quedar acá en la mañana hasta el final A ver Los que van a estar hasta el domingo de la mañana Más o menos Y esto suena y dice Ay, ya no quiero verme contigo No sé si soy feliz Dejos de ti O soy feliz estando Las manos arriba Bien arriba Arriba Todo, todo Hey, wey, 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 wey Cette tabla Allá decidimos Voy a ormen a todos esta noche Dice Ay, ya no quiero verme contigo Y no sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día no me voy a olvidar Y no sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Canta bien fuerte Cachi Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y vienes, vienes y te vas Conejito, vienes, vienes y te vas ¡Arriba! ¡La palma de todo! ¡Chau! 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 ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Las palmas arriba que venga! ¡Las palmas arriba que venga! Y se acaba esto, muchas gracias a todos los amigos que han venido esta noche a compartir Gracias de corazón a todos los amigos de Cachi A toda la gente que han venido de distintos lugares A compartir este verdadero carnaval aquí en el Valle de Lerma Y ahora sí, nos vamos Nos vamos, nos están esperando en el carril Nos están esperando en el disco club Salta Capital Gracias de corazón para todos ustedes Esto suena y dice ¡Va! 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 Yo me emocion 1988 Con que me recuerda que vas a llegar Lo que me emocion es que me perdo la razón Y cuando tú me las ya emperdo el sol Cuándo me sotriaste quiero besar Y cuando ahPMAS me pudes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar ¿Com.. Oh es amor Oh es amor Ótala Bien fuerte, cantando, cantando, dos. Es en ti. Venga, venga. Nunca hay más. ¿Qué cosa? Que iba a ser de ti. Y poco a poco yo. A ver las chicas que están en este lado. Bien, arriba, 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 arriba. Y me olvidé que fui. ¿Qué cosa? Solo tú. Amigo, 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 amigo. ¿Cómo? ¿Dónde están las mamas, los solteros? ¡Eh! 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 Para todos los camporales que bailan mi música. Willy, campeón, baila, baila, caporal. Entonces decimos una más y nos jodemos más. Una más y nos jodemos más. Una más y nos jodemos más. Muchas gracias de corazón a todos. Sean todos bendecidos. Gracias por la buena onda de siempre, Cachi. Gracias. No me vuelvo a enamorar. Esto suena y dice... ¡Y la palma! No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Y yo de ti me enamoré y te creí ¡Arriba! Pero amarte justo el tiempo me salí Y ahora que todo pasó, estás con ellos Solo estoy, gracias a Dios, pude salir Y ahora canto, soy feliz Y ahora que todo pasó, estás con ellos Gracias a Dios, pude salir Y ahora canto, soy feliz Que Dios los bendiga a todos, gracias Hasta la próxima, DJ, 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 DJ ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, 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 chau ¡Eso fue! ¡Win! ¡Win! ¡Ya, pero! ¡Hasta la próxima, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Jau!